En una tarde de tierra, las cuarenta entragacé, cargazo, pero de lumbia, un viento pasándote. En una tarde de tierra, las cuarenta entragacé, cargazo, pero de lumbia, un viento pasándote. En una tarde de tierra, las cuarenta entragacé, cargazo, pero de lumbia, un viento pasándote. En una tarde de tierra, las cuarenta entragacé, cargazo, pero de lumbia, un viento pasándote. En una tarde de tierra, las cuarenta entragacé, cargazo, pero de lumbia, un viento pasándote. En una tarde de tierra, las cuarenta entragacé, cargazo, pero de lumbia, un viento pasándote. En una tarde de tierra, las cuarenta entragacé, cargazo, pero de lumbia, un viento pasándote.